Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo cuarenta. Nuestra cita bíblica de hoy es Génesis, capítulo cuarenta. Dice así la Palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Helios le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, José, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate, pues, de mí, cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Les invito a que me acompañen en la lectura de el libro de Génesis, capítulo cuarenta y uno. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas venudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas venudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón. He aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de helias, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas y abatidas del viento solano, crecían después de helias. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras helias son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras Helios seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como éste en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestido de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Sabnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Libro de Génesis capítulo cuarenta y dos Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, No sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, No, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros, y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Y al tercer día les dijo José, Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quedé preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió, diciendo, No os hablé yo, y dije, No pequéis contra el joven, y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero Helios no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre Helios. Y se apartó José de Helios y lloró. Después volvió a Helios y les habló, y tomó de entre Helios a Simeón, y lo aprisionó a vista de Helios. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de Helios, poniéndolo en su saco. Y les diesen comida para el camino, y así se hizo con Helios. Y Helios pusieron su trigo sobre sus asnos, y se fueron de allí. Pero abriendo uno de Helios su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, Mi dinero se me ha devuelto, y hielo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, Aquel varón el Señor de la tierra nos habló ásperamente, y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, y nunca fuimos espías. Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón el Señor de la tierra nos dijo, En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, Señor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, Harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él sólo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Libro de Génesis, capítulo cuarenta y tres. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, en el Antiguo Testamento. Génesis, capítulo cuarenta y tres. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, Volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, Vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano, y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, Haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, Envía al joven conmigo. Y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues, si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre le respondió, Pues que es así, Hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios son impotente, os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron, y descendieron a Egipto. Y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con Helios, y dijo al mayordomo de su casa, Lleva a casa a esos hombres, y devuelve una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo. Y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí, para tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron, ¡ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos! Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, ¡paz a vosotros, no temáis! Vuestro Dios, y el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a Helios. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y Helios prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y Helios le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, ¡Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y Helios respondieron, ¡Bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive! Y se inclinaron, e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo, ¡Poned pan! Pusieron para él aparte, y separadamente para Helios, y aparte para los egipcios, que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí, para Helios, más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de la de Helios. Y bebieron, y se alegraron con él. Salmo número 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Libra me de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo número 52 ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como una baja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo número 53 Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará a Israel. Salmo número 54 Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Sela. He aquí Dios, es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo 55 Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Cela. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, conforme la lengua de Helios. Porque he visto violencia y rencilia en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de Helia. Maldad hay en medio de Helia, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de Helios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Sela. Extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Maselias son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Porque yo en ti confiaré. Proverbios capítulo once El peso falso es abominación a Jehová. Mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de Helios. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación. Mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa, heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador.